hola que tal buenos días bienvenidos a este ya octavo vídeo de reporte de kilometraje del chevrolet beat en este vídeo estamos nosotros reportando el desempeño del carro a los 80 mil kilómetros ya en menos de dos años ya este carro ya tiene 80 mil kilómetros propios de su uso y entonces la intención de este vídeo es reportar cómo se ha desempeñado este carro hasta los 80 mil kilómetros entonces empecemos por las cinco partes que tenemos que comentarles por la parte de suspensión bastante bien sin quejarse el carro como ya se ha comentado en otras ocasiones se le cambiaron llantas fueron un cambio general de llantas traía unas llantas por fábrica de gutier bastante buenas las llantas pero se acabaron exactamente como a los 60 mil kilómetros no duraron más sin embargo lo que es ponchaduras y soporte en baches introducción de objetos extraños sin desinflarse parece ser que es una muy buena recomendación las gutier y también para la parte de dirección se ponen es la dirección es más suave actualmente trae unas gt este en la parte frontal y unas y royal en la parte trasera no porque así alcanzó no es porque haya sido definido por diseño sin embargo las gt son más tardadas en frenar tienen ese detalle y la dirección se vuelve más dura entonces pues si son relativamente más baratas relativo porque una gt está entre mil cien no contra una michelin que anda mil quinientos y una gutier que no están rondando los 990 pesos entonces pues es lo que pasa en parte de suspensión no les suena nada y sigue funcionando bastante bien el carro se comporta bien mejoró bastante como lo comentamos en el vídeo anterior de pasar de unas llantas 165 a unas 175 de anchura habíamos comentado que este carro resiente mucho los vientos laterales y mejoró muchísimo su desempeño para al cambio de una anchura de llantas de al menos un centímetro entonces tenía 165 de fábrica se le mandó a 175 la intención es llegar al 185 para ver si mejora también la estabilidad del carro por los vientos laterales entonces por parte de suspensión ningún problema por la parte de motor se escucha por ahí empieza a escucharse un ligero ruido habría que ver que pasa porque el carro no se le ha dado mantenimiento desde enero del año pasado estamos en fechas de diciembre en un año no se le ha dado mantenimiento más allá al motor más que el cambio de aceite entonces vamos a ver si es propio del aceite o requiere alguna cambio o alguna reparación entonces por parte de motor muy bien por parte de carrocería me han comentado me han preguntado oye es que tal está el carro con respecto al armado como está de interesante la carrocería bastante bien la carrocería este chique sin hacer ruidos estamos a los 2000 kilómetros a los 2000 a los 80 mil kilómetros no hay ruidos en carrocería recordar que es un carro obcero no es un carro de lujo entonces este pues a pesar de ello no hay ruidos en carrocería en la parte de hojalatería lámina se le ha observado que es un carro que tiene una lámina delgada como todos los carros finalmente ya casi todos los carros tienen láminas delgadas sin embargo con el uso no se ha sumido alguna parte tenemos varias despostillas pero es por el uso propio en carretera de que lanzan las piedrillas los carros nosotros manejamos una zona de mucho trailer entonces pues ahí está no entonces por la parte de hojalatería pintura ningún problema tenemos ¿cuándo otro más? déjeme ver para la parte de los cierros de de la transmisión ningún problema ah sí ya me acordé si hay un problema este al parecer por el uso al parecer por el uso este cuando el carro arranca empieza ¿cómo se llama? a iniciar al usarse el clutch empieza un poquito como a patear el carro ¿no? a no o no querer utilizar el clutch pues esto se debe propiamente es un movimiento típico de un clutch desgastado entonces pues decir que a los 80 mil kilómetros el carro empieza a observarse ya un un gasto en el clutch y entonces este pues es nada más cambiar la goma del clutch para que otra vez vuelva a estar funcionando las pastas del clutch bueno ¿qué más? este consumo por consumo de gasolina se ha mantenido el carro no ha habido mayor este gaso de consumo de gasolina este no he podido ponerle los ahorradores caray la economía ha estado muy cruel no me ha permitido ponerle un ahorrador ni tanto de hidrógeno ni como lo que le llaman de pulizador entonces este estoy a la espera de que me llegue algo de billete para poder probarlo y decirles que tal está yo sé que he fallado en esa parte pero pues la economía no está no ha estado al 100 entonces este el mismo consumo de gasolina entonces este es uno de los carros más ahorradores habrá otros otros más por ahí se encuentra en el híbrido el híbrido que ronda los 300 mil pesos está por ahí otro carro está por ahí otro carro está otro carro miren por ejemplo ese que va delantito ese es de la chevrolet también es todavía mejor consumo que nosotros este trae una mejor tecnología y por ahí está este hay otra marca por ahí que es el attitude el attitude también maneja muy buenos consumos motor de tres pistones sin embargo este es la marca Mitsubishi pero no por ello es de malo sino simplemente es que sus refacciones son un poco más caras ¿no? entonces pues ahí ahorras un poquito en gas te lo gastas en refacciones igual que las tablas ¿no? entonces ese es el reporte de los 80 mil kilómetros ahorita vamos para los 80 mil 725 kilómetros con dos años de uso de carro estamos reportando en un chevrolet bit 2018 notchback de la serie más económica este y pues ningún problema el carrito bastante bien sigue comportándose a la altura con el nuevo uso de llantas el carro dejó de detener el problema de los vientos laterales el problema grave de los vientos laterales lo tiene un poquitito pero ya es menos este se comporta bastante bien en subidas estamos casi siempre en autopista con las nuevas llantas el carro logró llegar a los 120 kilómetros por hora sin tener mayor problema sin embargo sigo observando que este carro no es para llevar más allá de los 110 y pues entonces pues eso es lo que lo que respecta al carro con respecto a comodidad pues bastante bien ya lo habíamos comentado voy a dar un buscado en general por las fechas por si te quieres animar por este carro trae una cajuela que para su tamaño es bastante amplia muy buena cajuela que trae bastante amplia es como si fuera de un carro grande por la parte de los interiores pues los interiores son plásticos en las puertas eso te permite que el carro esté siempre limpio no esté manchado si utilizas el notchback como es el que estamos utilizando nosotros pues viene muy austero tú le tienes que poner el estéreo y lo demás pero tiene muchos huecos cosa que los equipados no trae entonces esos huecos te permiten poner por la parte de arriba tu celular por la parte de abajo monedas el cargador los lentes tiene otro hueco más abajo puedes poner refresco o ir comiendo aquí poniendo la torta el sandwich las frituras tiene dos espacios para vasos abajo de la palanca y tiene otro más atrás y tiene otro más en los costados de las puertas o sea que por espacios este carro está súper súper genial propiamente no se empaña como pueden ver estamos ahorita en una zona de alta niebla sus luces que trae que me las regalaron en agencia que son para niebla te abren el camino con bastante benevolencia entonces el carro bastante bastante bien por la parte de comodidad es un carro cómodo mucha gente se ha subido al carro y me dice que padre que carro tan cómodo si es amplio el carro a pesar de ser un carro muy angostito es este muy cómodo y pues este lo que no tiene son lujos que es lo que yo no puse propiamente no tiene seguros eléctricos no tiene este vidrios eléctricos pero lo que si trae es que te responde bastante bien y eso es lo que yo a mi me gusta un carro responda bastante bien tiene muy buen arranque cuando tu pasas a un rebase te da suficiente fuerza este te da estabilidad tiene estabilidad en el agarre bueno lo mismo no es para que se vaya más allá de los 110 km por hora este carro no es para correr este carro es para que te lo lleves a transportar a tu trabajo o te vayas de vacaciones este pero sin correr porque el carro no lo no está hecho para eso este carro este llevarlo más allá de los 110 te arriesgas tanto por cuestión de seguridad nada más tiene dos bolsas laterales de seguridad y también por estructura un carro de este tipo no está hecho para soportar este choques está hecho para la ciudad para un rayón este pues el típico cerró entonces este pero responde bastante bien en carretera entonces es para llevarlo tranquilo al carro ya habíamos comentado en otros videos este es un carro que se lleva en carretera habrá otros carros que te llevan en carretera entonces pero bueno son un poquito más caros y bueno pues finalmente es el reporte de los 80 mil kilómetros estamos próximos a llegar a los 100 mil kilómetros esperemos que este carro nos lleve a los 300 mil kilómetros que es la meta por un principio para observar que tan deficiente es el carro y segundo principio por economía porque yo no tengo para comprar otro carro antes y estaremos reportando que tal se comporta este carro que lo he visto bastante ya en carretera he visto bastantes personas que tienen este carro esto significa que el carro ha gustado aparte de que es un carro económico este es un carro que bien lo comentaba a algunos videobloggers este es un carro que por el precio que pagas está correcto o sea la relación precio o valores correcto para este carro entonces pues ya un saludo a todos a todos los que me siguen a todos los compañeros que hemos encontrado aquí en los videos mi nombre es Henry no olviden suscribirse al canal para que les llegue más notificaciones y estamos reportando el Chevrolet Beat 2018 de la Chevrolet para ustedes desde hace más ya de dos años muchas buenas fiestas que tengan muy buenas fiestas en este muy buenas fiestas en este año muy buenas fiestas tengan todos ustedes un feliz inicio de año para este 2020 nos saludo Henry a sus órdenes estamos en contacto reportando el Chevrolet Beat hasta luego a sus órdenes y a sus órdenes a sus órdenes